Durante la jornada 1 de la I-Liga MX, Santos y León destacaron con golazos y con triunfos, aunque los de la comarca por su goleada 5-1 sobre Xolos de Tijuana se posicionó en la cima, mientras que los panzas verdes vencieron 3-2 a Gallos Blancos para ganar también 3 puntos, pero con menor diferencia de goleo. Sin embargo, los dos representantes de estos equipos, Octavio Rivero y Nicolás Sosa, demostraron su calidad con los controles del PlayStation 4, de tal manera que brindaron grandes partidos de FIFA 20, el primero destacando con el gol de Eduardo Aguirre y el segundo con Luis Montes, quien se encargó de pasar el balón por encima del portero y así escribir la historia a su favor. Este miércoles, en punto de las 2 de la tarde, Santos y León se enfrentan en busca de estar en la cima. En la transmisión de la televisora, se espera que Rivero repita en la consola por su buena participación, aunque falta por ver a Gerardo Artega y José Carlos Van Ranking, quienes también son responsables del equipo en el videojuego, mientras que por León están Gelmena, José Iván Rodríguez y Nicolás Sosa, quien ya jugó el partido de Santos Laguna contra León. Por la segunda jornada de la Ileague MX, será este martes 15 de abril, en punto de las 2 de la tarde. Los canales por donde podrás seguir la transmisión en vivo son 2DN y Fox Sports.